Atiéndeme, quiero decidirte algo Que quizás no es peligro, no lo sé tal vez Escúchame, que aunque me muere el alma Yo necesito el aire, y así lo haré Nosotros, que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos, amándonos estamos Nosotros, que es el amorísimo Un sol maravilloso, romance tan divino Nosotros, que nos queremos tanto Debemos separarnos, no, no me preguntes más No hay falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor y por tu bien Te digo adiós No hay falta de cariño Te quiero con el alma Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor y por tu bien Te digo adiós No hay falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor y por tu bien Te digo adiós No hay falta de cariño No hay falta de cariño